Hoy Colombia, Brasil, con su clásica indumentaria, el español, el árbitro, Elasco Carvallo. Ahora sí, Teo junto a Ibarbo, ya vivimos, sentimos y disfrutamos hacia toda la Argentina, fútbol para todos. Le va a pegar cerradito a Neymar, centro de Neymar cerrado, buscaba a Thiago Silva, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Brasil! Apareció por el segundo palo Thiago Silva, un gol similar al que marcaba David Luiz frente a Chile. De David Luiz que allí va a marcar a Zúñiga, mete centro, sacaba Thiago Silva, lucha Colombia, con todo Barmero, le queda cuadrado, allí va cuadrado, ¡el empate cuadrado! ¡Gol! Cuadrado, se equivocó en un azul inapropiado, le mete Halk, está el segundo, se abrió demasiado Halk, le queda Fred, buscaba. Apunta, nadie dispara, no, tocó para Neymar, otra vez para Halk, allí va Halk para el segundo, Halk, ¡Gospina! El rebote lo captura Oscar, ¡Gospina! Esto es gol de Cuadrado, allí va Cuadrado, por adentro Teo, por adentro Teo, se apresuró Cuadrado. Sigue Hulguel, le compra del Porto, lindo pase para Marcelo y un desvío. Otra vez, Marcelo, y aquí Halk, remata Halk, ¡Gospina! Fred, el rebote será de Oscar, ahí falta el ataque. Neymar jugará esa pelota, para reanudar el juego junto a Fred, ya vivimos, sentimos, disfrutamos, fútbol para todos. Al anfitrión, centro de James, busca Zapata, falta el ataque, falta el ataque, no vale, no vale, no vale, no vale. Pero estaba en offside, pero quisiera verla de nuevo, porque... El que entra por el segundo palo, está habilitado, hay dos en posición adelantada, uno que no participa y el otro que sí, el que está a la altura del segundo palo. Lo que pasa es que hay que ver, porque no fue muy claro, si no le cobró... David Luís... ¡Gol! ¡Gol de Brasil! La clavo en un ángulo, David Luís, le da respiro a Escolari, para que explote el Castelao, aquí en Fortaleza. Firme paso de Brasil, se hace fuerte de la mano de su emblema. Vaca, va Vaca, Ramos, James, está habilitado, Vaca para el descuento, Vaca... Penal, penal. Penal para Colombia. No sea cosa que queda fuera Brasil por penales, por especular de la manera que está especulando, no. Penal, que tiene la responsabilidad del rostro de James Rodríguez, una de las figuras de este mundial. Si convierte James, la orden del espacio y la cima. Rodríguez a Arco, Rodríguez... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Colombia! ¡Jámez Rodríguez! ¡Final apasionante amigo de fútbol para todos, quédense así! Lo golpearon duro. Esta es la acción. En la cintura, eh. Rodilla en la cintura, mirá. Golpe en la zona lumbar. Duele ni mucho. Afuera Neymar. Impensado final tiene Brasil para un partido que lo tenía ganando 2 a 0. Que lo podía haber controlado con Colombia, que no le salía ni una. En una que le salió a Colombia, se puso 2 a 1. Se termina el partido. Va a ganar Brasil. No le alcanzó a Colombia. Señalando el cielo, ojos cerrados. El rezo de David Luiz, autor del segundo. El primero. El primero fue de Thiago Silva. Descontó en el final de penal. Jamer Rodríguez para Colombia, pero no le alcanzó. Final del partido. Brasil 2. Colombia 1. Brasil. En semifinales de la Copa del Mundo. Espera por Alemania.